Bueno, Deconstruyendo a Darwin, que en realidad está, se ha editado varias veces, pero está escrito en 2002. Lo que quería ser era una puesta al día del darwinismo, cuando había pasado ya más de un siglo y medio de la publicación de El origen de las especies por Darwin, que es quizá el libro fundacional de la biología moderna, porque la teoría de la evolución es la gran fuerza unificadora de las hasta entonces dispersas disciplinas biológicas. La biología es el reino de la exuberancia, de lo distinto, de lo disperso, como Jorge. La primera impresión que tiene uno cuando sale a mirar la naturaleza es que se siente totalmente superado por su diversidad inaprensible. Con todas estas decenas y centenares de miles de especies de artrópodos o de mamíferos, de plantas, que encontramos por todas partes con una explosión de formas que parece inabarcable realmente para la mente sistematizadora. Y bueno, la única ilustración que hay en El origen de las especies de Darwin es, curiosamente, un árbol. Es un libro con una sola ilustración y es un árbol, porque quizá como debió haber previsto Linneo, el gran sistematizador sueco, el taxónomo y clasificador, a quien debemos nuestro nombre como especie Homo sapiens y todos los demás nombres con este nombre y apellido de género y especie, y todas sus agrupaciones en géneros, familias y demás, de las que todos hemos oído hablar, como debió haber previsto Linneo, la gran evidencia a favor de la evolución es esta estructura de la vida. Porque si la vida hubiera sido creada, cada especie por separado, realmente la estructura esperable no sería esa. Tendríamos una lista de bichos más o menos graciosos y diversos, pero que no tendrían por qué tener una estructura jerárquica en forma de árbol. La explicación de una estructura en forma de árbol es que tiene un origen común, es que tiene un tronco. Eso es lo que explican las estructuras en forma de árbol. Y realmente Darwin, pese a que por supuesto tenía muchas líneas de evidencia para alcanzar su teoría, quizá de lo que él estaba más orgulloso es de haber logrado explicar la arquitectura de la vida en su conjunto. Es para estar, no. Porque independientemente de cuál sea el mecanismo, los mecanismos concretos de la evolución, él dio con el de la selección natural, aunque jamás pretendió que ese fuera el único mecanismo que existía, como sí han pretendido muchos de sus seguidores del siglo XX, el mero hecho de que toda la vida tenga un tronco común, realmente explica la estructura, la arquitectura taxonómica de la vida. Y en nuestros días de genómica, de ADN y de grandes datos, de Big Data, como dicen ahora los pedantes como yo, se puede considerar tal vez la teoría mejor establecida de toda la biología en su conjunto. Como decía un biólogo cristiano, que es Francis Collins, el director del proyecto Genoma y el actual director de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, realmente él decía, yo soy cristiano, pero pedir a alguien que ignore todas esas evidencias aplastantes, realmente no. El hombre decía, caray, que entre creer al Papa o a la realidad, pues que va a hacer, por el amor de Dios, ¿no? Y, por cierto, que os quería hablar más sobre el Papa y la realidad, pero no sé si no es en el contexto de mi libro y quizá me salga un poco de mi propia línea argumental. Bueno, siguiendo con el darwinismo, un minuto más. La evolución es un hecho muy bien establecido, como decía, y, sin embargo, desde la publicación de la teoría de Darwin, pues ha ocurrido de todo, ¿no? En la biología ha sido un siglo y medio de los más intensos de la historia del conocimiento. Darwin tuvo que escribir el libro sin saber qué era la genética. Aunque Mendel estaba justo en esos años, muy poco después, seis años después del origen de las especies, Mendel publicó sus artículos sobre los guisantes, explicando la base de la herencia, ¿no? Pero, claramente, los artículos de Mendel no se conocieron hasta 1900. Bueno, no nos hizo nadie ni caso, por expresarlo mal y pronto. Hasta su redescubrimiento en 1900, cuando Mendel y Darwin estaban ya muertos y muy bien enterrados, la genética no arrancó y tomó impulso. Pero lo cierto es que Darwin tuvo que publicar su teoría sin saber en qué consistía la genética, cuando su teoría es una teoría de la genética con modificación, ¿no? No existía la bioquímica, ni la biología celular, ni la biología molecular, nadie sabía lo que era una mitocondria, ni el micromosoma, ni el fin. Pretender, como había pretendido cierta ortodoxia evolutiva en el siglo XX, que la selección natural era un dogma de fe, era absurdo a finales del siglo pasado, ¿no? Y esto es lo que quise poner al día con el libro. Podemos entrar en algunos detalles interesantes, si queréis, pero no voy a hacerlo yo ahora para no aburriros tan pronto en la charla, ¿no? Jorge, hoy vamos a hablar ahora sobre el pensamiento científico. ¿Por dónde va el pensamiento científico en estos momentos en mi planeta? ¿Hacia dónde va y hacia dónde vamos? Hemos estado hablando en estos días aquí sobre astronomía, está muy, digamos, muchísimo, viado por el espacio, se ha hablado mucho, pero a mí me gustaría entrar ahora en un tema de, por ejemplo, neurociencia, y que es el futuro de esa ciencia que es la neurología, el pensamiento, el adivinar el pensamiento, entrar en el cerebro humano como una estructura, digamos, mecánica o una especie de ordenador o de... Bueno, hace poco justamente hablaba con Javier de Felipe, que es un erudito en la materia para muchos descendiente del propio Ramón y Cajal, y le planteaba un problema de pensamiento científico y cósmico, ¿no? Porque el cerebro seguramente es el objeto más complejo que hay en este rincón de la galaxia o en cualquier otro rincón de la galaxia, y uno se puede preguntar si realmente es lógico, tiene sentido pensar que un cerebro puede ser a la vez sujeto y objeto de conocimiento. Es decir, nosotros podemos entender, por ejemplo, cómo se mueve un gusano, porque el pobre se mueve en dos dimensiones, y nosotros desde tres dimensiones lo vemos bien. Pero si al gusano se le come un pájaro no tiene ni idea de dónde le ha venido la amenaza, porque ni siquiera puede intuir un mundo de una dimensión superior, ¿no? Es decir, que hay como un límite gueteliano en esto de entender el cerebro. ¿Cómo un cerebro puede entender algo que es de su misma complejidad? Y bueno, los científicos confían en que quizás un cerebro no puede, pero una colección de cerebros quizás sí. Y eso exige una sinergia, una colaboración, no solamente entre los neurofisiólogos, yo creo que para entender el cerebro hace falta cualquier disciplina científica, hace falta física, mucha física, química, mucha química, evolución, mucha evolución. Una gran pregunta es por qué surgió el cerebro. Porque, por ejemplo, los animales inmóviles o que van a la deriva, como una ostra que está inmóvil, o una medusa que va a donde lleva la corriente, no tienen cerebro ni falta que les hace, porque siempre que comen, comen por pura casualidad, ¿no? Cuando chocan con una partícula alimenticia, se la zampan. Pero en el momento que empezó a escasear la comida en el entorno, entonces la solución fue, si no viene la comida a mí, buscaré yo la comida. Se dice que el cerebro se inventó para salir de casa y la memoria seguramente para volver a casa, ¿no? O sea que la evolución del cerebro no existe desde el principio. Hay, eso sí, inteligencias automáticas. Una bacteria puede orientarse de una manera automática, pero no tienen plan B. El primero que tiene plan B es un calamar. Sí. No, perdón, es un pulpo. Un calamar no lo tiene. Si coges un calamar y lo metes en un acuario muerto de hambre y un cangrejo encerrado en una botella, el plan A es comerse el calamar a través de la botella. Y como no puede, se enfada. Tanto que al final le da un infarto y la palma. En cambio un pulpo ya... El caso del pulpo es muy interesante. En 20 minutos se encuentra el plan B. Tiene una notaria inteligencia para pertenecer a ese grupo de los moluscos, de los cefalópolos, de hecho, tanto el calamar como el pulpo son cefalópolos. Hoy nadie cenará pulpo. No, ni calamar. Y el caso del pulpo es muy interesante, pero porque se supone que ningún invertebrado debería tener una inteligencia tan alta. Al menos no encaja con las teorías que tenemos. Y el genoma del pulpo recientemente, bueno, ha empezado a averiguar por qué. El repertorio de genes del pulpo, el repertorio de genes que construyen el cerebro del pulpo, es el propio de los invertebrados, no es el repertorio nuestro de los vertebrados. Peck, sin embargo, ha experimentado un fenómeno evolutivo paralelo al nuestro, que es la duplicación masiva de ciertas familias de genes que comunican las neuronas unas con otras. Es un fenómeno, no de evolución convergente, en el sentido estricto, sino de utilización del mismo mecanismo sobre unos repertorios distintos de genes, y del mismo mecanismo de duplicación explosiva de los genes que comunican las neuronas. Son dos formas parecidas de hacerse inteligente, y es un caso bastante curioso. Por eso el calamar es tan tonto y el pulpo es tan listo. Bueno, algún día... Se parecen mucho, pero la línea roja pasa por el medio. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que ahora se plantean grandes cuestiones con las que hay un debate importante, si realmente se puede arbitrar algo parecido a la inteligencia colectiva, a la pregunta de si una máquina piensa o no piensa, pues nadie tiene dudas de que puede llegar a pensar, pero muchos tenemos dudas de que las máquinas actuales piensen. Yo creo que eso es un abuso de lenguaje. La ciencia ficción ya hace tiempo que habla de ordenadores que no se dejan desenchufar. Desde HAL, ¿no? HAL. De HAL. O el Blade Runner, ¿no? Que también... Los replicantes, en aquel caso, ¿no? Pero yo creo que los ordenadores actuales, que son muy mecánicos y se basan en una lógica de sí o no, esos no hay nada a pensar, seguramente será la próxima generación. Ahora hay programas como el Blue Brain, ¿no? Sí. Que intenta aplicar esta idea, ¿no? El primero fue Deep Blue, ¿no? Que casi gana a TASPARF. Creo que casi... No lo ganó, no lo ganó. No lo ganó y luego el otro se enfadó y llegaron a tablas, ¿no? Pero ahora es un programa de PC que gana cualquier jugador del mundo. Sí, claro, exactamente. Y el siguiente paso al ajedrez, ¿no? Cabe preguntarse cuál es el siguiente paso al ajedrez, porque si ya nos han alcanzado en el ajedrez, a ver si van a empezar ahora a entender la fonética inglesa o la caligrafía china, ¿no? Pero no, el siguiente paso no ha sido nada de esto, sino el lenguaje del crucigama, que no es tan fácil como puede parecer. No me refiero a encontrar la respuesta, sino a entender la pregunta. Gracias. 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 Gracias.